Unas palabritas para el video de Nico? No me enche la pelota para el video de ese No me enche la pelota, que palabra, quiero comer Sherman, Sherman, un saludito para Nico No me enche de bobo Unas palabritas para el video Unas palabritas para el video Unas palabritas, tengo amo Che Lucas, que haces? Vos tocitos no quiere decir nada, un mensaje agudito Para el casamiento, nada Si mandamos, con todos los mails que mandamos Una semana nos vamos a convencer ahora Es más Gordo, Gordo Vos no tenias algo preparado Un mensaje agudito para el casamiento Si tenias preparado una historia Ya! Che hay que se juegue Corte la otra Vos no le mandamos un mensaje agudito para el casamiento Un chavo Ya se comiendo boludo No tengo crédito No me rompas los huevos El güey se tenias pelo largo No, 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 no No, 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 no Ya fue el... ¿Eh? Bueno, nero, vamos todos a cabaluras Ya te ven los compañeros Vamos a cabaluras Ya fue el güey, vamos a un copilado de fuego Ya te da Chico, yo me tengo que ir a la lamparita Me tengo que ir a cumplir uno de ese Así que... Mis amigos son unos atorrantes Se exhiben sin pudor Beben amor Porro Se pasan las consignas por el forro Se mofan de cuestiones importantes Mis amigos son unos sinvergüenzas Que palpan a las damas el trasero Que hacen en los baños agujeros Y les echan a patadas de las fiestas Mis amigos son unos desahogados Que orinan en mitad de la vereda Contestan sin que nadie les pregunte Y juegan a los chinos sin monedas Mi santa madre Me lo decía Cuídate mucho, Juanito De las malas compañías Por eso es que a mis amigos Los mido con para raza Los tengo bien escogidos Son lo mejor de cada casa Lo mejor de cada casa Con todos ellos Los chacqueros El agua Los cacqueros El agua Lo demás Un desнюю El agua El agua El agua Los ángulos Como un culo saldaba, ahora tú que avisarás A veces eras un par de ruedas hasta que te cumple Siempre cuando bailas, si te ves la pasada A la mano que vas, no te oirás de blanca Morro do dendero de invadir Nos cuida alemão vamos se divertir Porque do dendero vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do dendero também é terra de Deus Vamos lá! Música Coor de elen sabeı lo que nos quiero a los dos En esta nova etapa lo mejor ?E' announcing Suerte Que cada vez sean más felices juntos Los quiero mucho Mucha suerte Les deseo lo mejor a los dos Que sea la femenina de la sufre que les sea feliz Felicitaciones, suerte en la vida juntos Toda la suerte del mundo Y que este sea el primer paso de una vida juntos en felicidad Me alegro por ustedes, les deseo un buen porvenir Espero que disfruten este momento que tanto querían Les deseo muy buena suerte en esta etapa y que les vaya muy bien Espero que sean muy felices Les deseo lo mejor y alimenten mucho el fruto del amor Les deseo lo mejor porque realmente se lo merecen Felicidades Feliz matrimonio y mucha suerte Les deseo lo mejor Gracias por todo y no se peleen mucho Bueno, ya estamos todos esperando de clima Un ferrer por favor Eh, fuiste cantina Hey, baile, muerdo Por lo menos con Ruiz No, no, no Bueno, ya estamos Bueno, ya estamos No me saques de barrio, boludo Dejá que estoy terminando de comer tranquilo, no molesté Ya terminaste de comer, boludo, dale Dejáme que estoy tranquilo, no me molesté Dale, boludo, ya te vas Es la hora del escabadente, no molesté Te voy a tirar el heruto y no quiero No molesté Es para todos los dos Que todos diganme que no, eh Hicimos de empezar a grabar Dale Dale, play Si va Que lo, que lo, ya que te saca un saludito para Nico Con que cara Con que cara Ya, traje maleta, que Ya, mamá No, 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 no No, no, no Pero no, empezáme Dale, dale, dale Artículo 198 La señora White El señor White Bueno, Nico, Belén ¿Cómo viste? Nico, Belén Espero que sean muy felices Y hasta que la muerte lo sepan Bueno, ¿viste? Y llegó No sé Voy a andar para allá Mejor, no sé qué decir Chicos, chicos ¡Bónale! Chicos, chicos Chicos, chicos 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 Que me jodan Hola Hola, ni No, no Ni que Belén Le voy a hablar, ¿verdad? No, no, no Pero para nada, dale Pará, dale Ahora, ahora Ahora Nicolás, parecímos Somos como los negros Vemos el sol Nos ponemos bermuda Che, Lucas Chico de puto No quiere firmar No, no, no Ya está, bro Ya fue No, no, no Te comete más, bro Te llama la sangre Chico de puto Chico de puto ¡Qué Por no, no, no Gracias a todos por estar en este momento tan importante para nosotros Nos queremos mucho Muchas gracias Que sean muy felices chicos